Comenzamos nuestro boletín con noticia internacional. Un informe del gobierno afgano reveló que el líder talibán Mullah Omar falleció aproximadamente hace tres años. Este era considerado como uno de los extremistas más buscados del mundo. La muerte del líder supremo de los talibanes, Mohammed Omar, más conocido como el Mullah Omar, fue confirmada en un encuentro de seguridad en Afganistán. El grupo talibán Mahas Fedaji anunció que su muerte se produjo en un ataque doméstico hace dos años, aunque la biografía que publica en el pasado mes de abril afirma que se encontraba sano y salvo. El Mullah Omar no aparecía en público desde 2001, cuando Estados Unidos derrocó su gobierno al invadir Afganistán. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos puso un precio de 10 millones de dólares por su cabeza debido a los vínculos con Osama Bin Laden. Y a esta hora avanzan las movilizaciones por parte de los taxistas en buena parte del territorio nacional. En Bogotá son varios los puntos de concentración. El primero frente al Ministerio de Transporte, el segundo se espera que llegue al centro de la capital. En Cartagena son cerca de mil automotores los que se movilizan por las principales vías de la aeróbica. Aunque no se han presentado alteraciones del orden público, las autoridades acompañan las marchas. En Cali, hace pocos minutos, comenzó la movilización que inició en el Parque de las Banderas para tomar la calle Quinta hacia la Carrera y de ahí hacia el norte.